No siempre se gana, el odio y la envidia no sirven de nada, a muchos se les ve venir. Cierro los ojos pensando en el mañana, muchos queréis conocerme, no saben la mierda de mí. Vivir días de mentira y desolación, hay heridas que no te las curan y mejor doctor. En mi barrio hay de todo, niños vendiendo costos, mujeres que se venden al mejor postor. Aún recuerdo aquel verano tostándome en barna, fumando en la rambla, con doce, pasando de todo. Pido lo que merezco y lo que necesito, he visto maltratando al niño, ya mucho mongolo. Respiro aturdido y cansado, tirado en la cama, tengo que mirar por mí, aquí nadie regala nada. Escribo desde que era un frío, vi las orejas de nuevo, el tiempo te pondrá en tu sitio falso, siempre acabas solo. Por lo tanto le doy gracias a los míos, por todos estos años dándome ánimo y motivación. Hay un rincón tranquilo en medio de este caos, donde suelo, la regla y la suelta, la imaginación. Los ocios que eres son el boi y el papel, me flipa escribir, salir del país, fumar y beber. Tratar de hacer algo de provecho con el tiempo antes muerto que tener la obligación de perecer. Has de mantener en forma los sentidos, cuidar a tus amigos, no perder la esperanza. Ten siempre en cuenta lo que el corazón te dicte, que bueno que viniste a Zaragoza. Muchas gracias. Muchísimas gracias.